Bienvenidos al canal de VestaCube, hoy os traigo un vídeo espectacular, llevo todo el día aquí, diréis por qué VestaCube, pues básicamente pues porque me he grabado en Vidiaco de no sé cuánto tiempo, de hecho dos vídeos y resulta que no tenía el micro encendido, así que no se puede ser más fringado en esta vida, no puedo ser más normal, te lo prometo, no puedo ser más idiota tío, digo yo vale muy bien, lo he conseguido al fin, creo que me ha quedado bien, voy a mirar y veo que el micrófono estoy hablando y como que no se enciende y digo yo no puede ser, no puede ser, resulta que lo tenía apagado chicos el micrófono, joder madre mía, que mala suerte que tengo, bueno al menos espero que reventéis el botón de likes de este vídeo, es importante, es sobre el tema de la nueva actualización, realmente he podido comprobarlo así que ya más o menos me hago una idea del título que le voy a poder colocar, creo que es una actualización donde sí que va a haber nerfeos, quizás no os daréis mucha cuenta al principio, pero he grabado un vídeo donde podemos comprobar la diferencia que hay entre los personajes actuales, los que estamos jugando todos en el juego normal y tras el cambio en la beta, ya sabéis que se iban a venir nerfeos, pero eso no lo vais a saber hasta que se actualiza el juego, pues yo ya he podido jugar la actualización, entonces os voy a decir de muy sincera mano lo que opino, personajes como Sarina creo que sí que los han nerfeado, ahora os diré el porqué, sin embargo el cambio en los Unite Mode no lo acabo de entender mucho pero vamos a verlo, a ver si veis algún tipo de diferencia lo bueno es lo que os digo, que al menos lo tengo grabado, lo importante, pero no se va a acabar de entender demasiado y es que aquí veréis que estoy pues con Gengar, Gengar básicamente es uno de los personajes que en teoría tuvo un cambio y si os fijáis pues aquí estamos en la versión de la beta, si no tengo skin es que es la beta, además tengo un nombre rarísimo por lo que no es mi nombre, si veis esta es que estamos jugando de manera original esto simplemente es la beta y le puse el primer nickname que pude vale, aquí vamos a ver que yo me activo el ulti y se peta el vídeo por alguna razón y voy a una velocidad X, si os fijáis, con el propio ulti luego pillo el movimiento de Spice y sin más, ahí estamos y luego pues normalillo, nada a tener en cuenta realmente vemos que el ulti, una vez lo tiramos, lo tiramos en el segundo 8, 40 y 2 y 1 8 y 41 y 40, vale 8 y 41 y 40 y nos dura hasta el 8, 33 básicamente nos duraría como 10 segundos, si os dais cuenta no sé si dura más o menos 10 segundos o ni siquiera llega, creo que son como 8 segundos o por ahí hasta que al final se va a ver obligado a salir el propio personaje en sí, lo he terminado un poquitillo antes pero bueno, ahí lo tenéis luego llego yo con mi cuenta original lo lanzamos en el 7, 52 no sé si notáis algún cambio en la velocidad y si os fijáis el tiempo de la duración del ulti es parecido y luego al salir de eso como que corremos más rápido y creo que la barra la saco prácticamente al mismo momento que en el otro igual aquí un poco más pronto si aquí un poquitillo más pronto puede ser puede que un poco más pronto pero bueno, casos a destacar aquí cuando tiramos el ulti con este tío vale, nos da un escudo si os fijáis como que nos pone un escudo al tirar el ulti tampoco es muy tocho pero nos aplica una especie de escudillo y luego en el siguiente cuando lo tiramos creo que el escudo es más grande si os fijáis es la sensación que me da como que el escudo parece un poquitillo más grande quizás soy yo que lo veo de esa manera pero lo veo un poquitillo más grande luego aquí volvemos a tirar el ulti y esta vez nos lo quitamos antes mirad a la velocidad a la que vamos fijaros más o menos por si veis algún tipo de cambio ahora vamos a tirarlo con este nos soltamos a la vez y no sé si notáis algún cambio en eso en la velocidad podréis comprobarlo viendo seguramente el tiempo del vídeo ver si tarda uno más u otro y me lo comentáis estaré al tanto de todo lo que si creo es que la duración es prácticamente mayor en el antiguo personaje o sea antes del cambio es la sensación que me da luego pasamos a probar a Sarina pues con el con diferentes daños creo que es por aquí más o menos que lo compruebo cuantos segundos dura aquí le pego creo que son 10 segundos totales y hace un total de 18.100 de daño en la versión normal antes del nerfeo y luego en la beta cuando lo vamos a comprobar o no lo compruebo en la beta en la beta creo que me rayo la cabeza para aquí le he vuelto a pegar y vemos que hace en 10 segundos los 10 segundos están calculados vale unos 19.318 de daño en comparación a la beta que en la beta pues no sé en la beta que hace de daño a verlo vamos a verlo será por aquí es que ahí estoy con Vesta con el con esto vale aquí creo que le pego aquí son los 10 segundos ah bueno es combo normal nada más solo le doy el combo normal y aquí creo que ya son los 10 segundos ¿no? sí aquí ya son los 10 segundos imposible imposible le veo una bajada de daño muy grande lo voy a comprobar otra vez en este vídeo es más todavía tengo el juego abierto creo así que lo voy a intentar comprobar aquí porque puede ser que no lo haya grabado como es debido porque no sé si le estoy pegando aquí durante los sí aquí le estoy pegando los 10 aquí fijo 100% y esta es la beta ¿vale? que me llamo soy un donete así que esta es la beta vale 17.000 sí sí ahora sí 17.000 de daño en la beta en 10 segundos harina con el mismo combo de habilidades combo random que pillaba ahí pero pisotón es lo que había nerfeado así que es lo que nos interesa y luego con Vesta en el mismo tiempo la hacemos 18.100 luego lo he vuelto a comprobar para estar bien convencido y esta vez la apliqué 19.318 seguramente es que entró más crítico pero ya lo habéis visto puede haber una diferencia de daño de la antigua harina a la nueva entre 1.000 a 2.000 menos de daño ¿vale? entre 1.000 a 2.000 menos de daño por combo en 10 segundos o sea que no sé qué opináis al respecto a mí me da igual porque yo no juego a harina pero os traigo esto para que veáis un poco el cambio de balance y espero de verdad que reventéis el botón de likes me ha costado muchísimo hacerlo bien porque en este vídeo si os fijáis estoy grabando 800 pantallas aparte tengo aquí dos mandos uno por cada lado en uno juego con lag en el otro he de configurar la pantalla completa para luego tapar el que tengo detrás es una movida es una movida pero bueno sé que este vídeo hay más de una persona a la que le va a venir bien para ver el cambio de actualización a mí no me gusta de momento no he visto realmente que han sacado no me mola nada el cambio de balance no acabo de comprender muy bien las cosas sobre todo cuando me pones muchos números por pantalla lo único que sí sea ciencia cierta es que Belizey está nerfeado 100% vale Belizey lo han metido un nerfeo en la curación que de hecho en este propio vídeo lo había grabado y lo había explicado pero pues se me cortó el vídeo que le voy a hacer básicamente lo que hice fue explicar que Tyrannitar la había nerfeado una parte que no nos importaba y que el único que se iba a ver afectado de verdad es Belizey que cura menos 100% o sea con Belizey no hace falta opción a duda y diréis ¿por qué Vestotimus? porque no hace falta opción a duda Belizey si os fijáis abajo el healing es nerfeado 100% tanto desde nivel 1 a nivel máximo y luego el healing 2x también o sea todas las opciones de dar vida porque hay una pregunta una persona me preguntó una vez me dijo ¿qué es healing? ¿qué es gelear a alguien? no sé qué tal le digo a ver es curar o sea que Blizey curando que ya sabéis que ahora está muy fuerte pues se lleva un nerfeo grande es lo que va a pasar y luego en el caso de Tyrannitar lo que he dicho para que os sirva de precedente es que yo en la beta he visto muchos Tyrannitar y siguen partiendo bocas revienta de verdad por mucho que penséis que lo han nerfeado revienta lo que os voy a decir es que en la beta juguéis bueno en la beta en la actualización nueva juguéis mucho Ejislas si os mola jugar línea y os mola un personaje que pueda hacer daño a un montón de personas a la vez que tenga parry que tenga buena defensa Ejislas de verdad tío de verdad no confíéis en mí si no queréis pero llevad un Ejislas es brutal es brutal lo que pega y lo que puede llegar a aguantar si lo jugáis bien yo no sé jugarlo mucho la versión de escudo o sea lo que es la curación no sé usarlo como es debido pero sí he visto a gente que lo ha usado bien y se cura mucho a mí me da palo pegarme con la forma de escudo porque creo que no hago daño pero sí es cierto que aguanta y es un bigardo de personaje probadlo probadlo es muy bueno si lo maineáis lo hacéis un pequeño OTP os va a funcionar muy bien en casi todas las partidas dicho esto un abrazo y hasta el próximo vídeo espero que reventéis el botón de likes me fastidia mucho el haber tenido que grabar esto 50 veces me da rabia pero bueno que voy a hacer la segunda me había quedado muy bien había grabado perfectamente los cambios de balance pero tío se me fastidió porque no se escucha el audio o sea de hecho si subo aquí veréis que se peta el vídeo es lo que veréis que se peta el vídeo no puede ser no puede ser esta vida ha no puede ser ¡Gracias!